Señoras y señores, tengo una linda noticia. ¿Cuánto falta para el Día de la Madre? 12 de la Madre. 12 de la Madre. 12 de la Madre. 15. Domingo 15. Tengo el primero de los regalos que viene apareciendo para el Día de la Madre. Ah, va a haber muchos. Pero es... Sí, voy a tener varios. Pero este es un regalo tal vez muy esperado. Porque cuando Dante trajo el aparato... Sí. Todo el mundo lo quería tener. Sí. Claro. Y bueno, tanto insistimos, tanto insistimos que finalmente aquí está. ¡Qué regalo, lagarto! Este va a ser uno de los regalos para mamá. Y así, de este color rojo, ¿eh? Ah, divina. No, no, no. Le pedí a la gente de Forever que distribuye acá este pivo ahí. Hermosa, lagarto. No, digo, mandame este rojo. Claro. Y este es el que vamos a sortear para el Día de la Madre. Preciosa, lagarto. Qué lindo que está. Es hermosa una batidora. Bueno, la han visto funcionar ustedes acá. Seguramente... ¿Hoy la vas a usar de nuevo o no? Hoy no. Hoy no. Hoy no. La vamos a usar porque tengo que hacer masa. Ah, bueno. Hoy la vamos a usar. La van a ver en movimiento. Pero esta está guardadita en la cajita. Acá adentro. Embalada para no... Claro, para que no se pierda nada porque tiene muchos accesorios. Tiene todo. La uso muy alta la vara Forever de regalo de mamá con esto, lagarto. Bueno, esta es la que regalamos hoy. Mirá, incluye todos estos accesorios, ¿ves? Mirá, la espátula, el batidor, el gancho, mezclador, todo. Inclusive esta viene con una espátula de silicona, mirá. Ah, la espátula de silicona. Está ahí. ¿Eh? Sí, porque para la cocina está muy bueno. Bueno, es muy fácil, muy simple. ¿Cómo hacer para participar con esta... Para ganarse y para participar del sorteo para el día de mamá? Ahí está. Tenés que enviar el correo electrónico a concurso.arrobaforeverequipamiento.com.ar Bien. Nombre, apellido... Documento. Y... Documento. Claro. Y... Teléfono. Teléfono. Y contacto. Bueno, nombre, apellido, nombre completo. DNI, todo completo. Todos los datos, la dirección, todo. Ponés todo. Cuanto más datos, mejor así después si ganaste, localizamos rápidamente el teléfono, todo. Entonces tenés que enviar a concurso.arrobaforeverequipamiento.com.ar Ingresa a la base de datos de Forever en el departamento de marketing allí y ellos van a poner cada correo, un papelito, después venimos acá y lo sorteamos. Y se llevan, la mamá, pueden enviar la cantidad de correos que quieran, pueden enviar cinco, seis, creo que el sistema, acá me están diciendo, el sistema permite hasta seis. Perfecto. Hasta seis correos de la misma dirección. Bueno, es mandalo, que quieras y listo, y participa, es un regalo maravilloso para mamá. Mirá que es un regalo. Qué lindo, qué lindo que se ve acá. Se ve grande. Sí, sí. Una batidora de masa. Tiene espátula, batidora, ganso, desplazador. Tiene todo, 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 todo lo necesario. Muy bueno. Miren, para casa y también para un pequeño emprendimiento familiar, esto viene barro. Bueno, muy bien, así que ya pueden empezar a enviar de aquí hasta el viernes anterior al Día de la Madre, el viernes anterior al Día de la Madre, hacemos el sorteo. Sería el viernes 13. El viernes 13. El viernes 13. El viernes 13. Bueno, muy bien. El viernes 13. El viernes 13.